5 cosas que deberías saber de la Edad Media La Edad Media es un periodo histórico muy largo, nada más y nada menos que 10 siglos. Comienza con la caída del Imperio Romano en el año 476 y termina con el descubrimiento de América en 1492. El fin de la Edad Media también se asocia con la caída del Imperio Bizantino y a la invención de la imprenta. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, Europa se dividió en muchos territorios. La mayoría estaban dominados por la monarquía, una forma de gobierno en la que los reyes tenían el poder, es decir, los reyes eran los que mandaban. En la Edad Media, la sociedad se regía por el feudalismo. ¿No sabes qué es el feudalismo? Imagina una pirámide. Arriba tendríamos a los reyes, que como hemos dicho antes, eran los que mandaban, con permiso del clero, por encima de todos. Por debajo de ellos estaba la nobleza, quien controlaba los territorios cedidos por los reyes a cambio de jurar lealtad y defensa en caso de guerra. Los nobles tenían poder sobre los vasallos y campesinos, que vivían y trabajaban en sus tierras, y estos recibían la protección de los nobles. A cambio de todos estos beneficios, los vasallos pagaban con creces a sus señores. Como hemos comentado, la Edad Media duró más de mil años. Por eso diferenciamos dos etapas, la Alta Edad Media, del siglo V al siglo X, y la Baja Edad Media, del siglo XI al siglo XV. ¿Y en qué se diferencian? En la Alta Edad Media, los nobles y el clero tenían mucho poder. En cambio, en la Baja Edad Media, la monarquía se fortalece. En la Alta Edad Media, la agricultura y la ganadería eran un sistema de subsistencia, es decir, solo pretendía cubrir la alimentación. En cambio, en la Baja Edad Media, se aumenta la producción y con ella se reactiva el comercio. Mientras que en la Alta Edad Media se vivía principalmente en los feudos, en la Baja Edad Media resurgen las ciudades, que se convierten en nuevos centros económicos. En la Edad Media, las guerras estaban a la orden del día, de ahí la importancia de los caballeros, una figura clave para defender a los reyes y nobles. Estos estaban entrenados y aprendían a manejar con destreza todo tipo de armas. Llevaban una fuerte armadura y un yelmo que les servía como protección. Muchos de ellos formaban parte de la nobleza. Además de en las guerras, los caballeros también participaban en torneos injustas donde se jugaban su prestigio. ¿Has visto alguna vez un castillo? Los castillos son un tipo de construcción característica de la Edad Media. Solían estar construidos en lugares elevados y fáciles de defender, ya que tenían una gran visibilidad sobre el territorio. Normalmente estaban protegidos por las murallas y en ocasiones tenían un foso alrededor. En ellos vivían reyes y nobles. En los mercados medievales, los ciudadanos podían comprar e intercambiar comida, cereales, especias, telas, joyas… Los campesinos vendían productos del campo y animales, y los artesanos vendían objetos hechos a mano. En la Edad Media, los artesanos que trabajaban en el mismo oficio se juntaban formando gremios. Algunos ejemplos son los herreros, los panaderos, los canteros… Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre la Edad Media. ¿Te ha gustado? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!